Música Hey chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí jugando Y vamos a jugar en un nuevo mapa, como siempre Siempre que sale un nuevo mapa, es el servidor de Choncubecraft Me gusta traeros un vídeo, ¿no? enseñándonos un poquito Cómo funciona y mis primeras impresiones acerca de este mapa Entonces, es un mapa que ayer intenté grabar, pero había demasiado, demasiado, demasiado lag Así que he vuelto hoy, esta mañana, a ver si hoy, día domingo Hay mejor conexión y por tanto puedo jugar mejor Así que chicos, cómo deciros que han puesto una nueva cosa en el servidor Han puesto esto, que son PlayerTrackers Y lo que hace, como veis, es que si le damos a botón derecho Nos dice dónde está nuestro enemigo más próximo, ¿no? Básicamente la brújula va girando a acorde de dónde está el enemigo más próximo Como veis, está ahí Si yo hago así, la brújula apunta a dónde está Vale, nos viene el señor más próximo O por así decirlo, vamos a intentar pillar algo de pegar No tenemos nada de pegar Así que el señor nos va a reventar la vida Como no tengamos mucho cuidado Vale, tiene un pico Así que no me interesa Oh, lol Hola ¡Eh! ¡Hola! ¡No! What the fuck! ¿Lag? ¿Qué lag? ¿Lag? Vale, me salgo de aquí ¿Puedo salirme de aquí? ¡Oh! Claro que no puedo salirme de aquí Porque QwCraft va de culo ¡Uh! ¡Wow! O sea, no sé si os habéis fijado Pero este servidor está ahora mismo en la caca más cacota del mundo O sea, espero que lo arreglen en las próximas semanas Porque del contrario Mucha, mucha, mucha gente va a dejar de jugar en este servidor Vale, chicos Vamos a pillar las cosas necesarias De momento bastante bien O sea, se están portando bien En cuanto a cosas Lo que pasa es que a ver si se portan bien en cuanto a lag Porque como veis, comprobé la partida anterior No se han portado demasiado bien en cuanto a lag Y ahí casi me caigo yo solo Por mover una cosa que estaba al lado de la alfombrilla ¡Dado! ¡Ordenador! ¡Muy bien! Vamos a ver Entonces, aquí debería estar mi colega Vale, pegamos No está mal Pillamos bloques Flechas No está mal Creo que de momento está bastante bien Me contenta lo que me he encontrado, sinceramente Vale, aquí tenemos algo de comida Para más comida por ahí Perfecto Ok, chicos Pues vamos a tirar esto por aquí Que no lo queremos Porque ya tenemos cosas mejores Y vamos a dirigirnos a este señor de aquí Que está apuntando a un enemigo O sea, esto significa Que el señor tiene un arco Y tiene un arco cargado, ¿no? O sea, no es que tenga un arco No, no, no Un arco lo podemos tener todos Pero tiene un arco cargado ¡Uh, uh, uh! ¿Tiene el kit de espiral o no soy yo? Vale, ahí está Le doy Que venga, que venga, que venga Que vengas Aquí estás Muy bien Venga, es un pro Es un pro pero está muerto Vale, tenemos 29 flechas Vale, chicos Esto pinta muy bien, ¿eh? Vamos a intentar dispararle para quitarle un poquito de vida De hecho, estamos muy bien dándole todos los tiros ¡Perfecto! Usted va a morirse Por favor No me haga esto Quiero que muera Y quiero que se muera En terrible sufrimiento Ahí el poder Vale, se afina la puntería Y está muerto, chicos Muy bien Uno Y dos Y vamos Perfecto Hacia la isla Donde ha muerto ¡Oh, yes! Vale, chicos Pillamos sus cosas ¡Oh! Voy full diamante O sea, no me lo puedo creer Chicos Hace un montón Hace un montón Que no jugaba Una partida, por así decirlo Tan perfecta ¿Sabes? O sea Ese agujero ahí Random Vale, hay más señores ahí Vale Ese señor de ahí Tiene pinta de que quiere cruzar ¿No? Así que yo voy a hacer así En plan la de No te estoy viendo Estoy escondido No sé si tú me ves a mí Pero ya te sí Entonces es hacer así Y está muerto O sea, muy muerto Es como que está tan muerto Que ya nada más dispararle Está ¡Eh! ¡Qué susto me has dado! ¡Chaval! O sea ¿What? Bueno, chicos Comentaros de que Este mapa Está bastante bien O sea Me gusta Vas a morir Te lo sabes, ¿no? Me gusta Las impresiones que tengo De este mapa Digamos, primeras impresiones No son realmente primeras Porque ya lo he jugado Pero Vosotros me entendéis, ¿no? Primeras impresiones Es que es un mapa Bastante bueno Las islas están bastante Separadas Pero Son muchos jugadores O sea, que yo creo Que está bastante bien Vale, chicos Vamos al centro A pelearnos contra todos Porque básicamente Cuando llegas aquí al centro Es lo que tienes que hacer En este mapa Por lo que ya he visto, ¿no? Vale, ahí están los jugadores Quedamos nueve, ¿eh? Y que esta partida Está bastante interesante Vamos a luchar contra este señor de aquí Venga, sí, sí, sí Tú dispara, tú dispara ¡Ja! Tú dispara Que yo lucharé contra ti Amigo No sé por qué hacer eso Pero Creo que si sigo haciendo eso Le voy a pillar, ¿eh? Muy bien Vale, ahí está Vaya combo se ha llevado Jerry, lol Vaya combo te has llevado, lol Vale, ese tío ahí Le puedo matar Es que mi puntería Cuando la afino, tío Ay, no tiene límite Vale, me he tomado Una manzana de oro Porque ya que Ya que, bueno Tengo cinco Pues ya tengo cuatro Sigo teniendo muchas Así que no me importa Vale, creo que por ahí Había un señor No lo sé exactamente Porque no sé ¿Dónde están los señores? Porque ya digo El mapa es bastante grande Me gusta porque Tiene Ay, hay un señor ahí arriba Tiene el punto exacto Vale, si le puedo dar Ahí Un poquito más para la izquierda Arriba Derecha Izquierda Arriba Derecha Izquierda No sé dónde está Y por qué no le doy Pero Ese señor de ahí Debe morirse O al menos debe caerse de ahí ¿Está parado? A lo mejor Eh Hombre Hombre Amigo, que me querías tirar por detrás Que te he visto las intenciones Pero conmigo no Vale, ahí está Va a ser double tap Muy bien hecho chicos Ahí Muy bien hecho ese double tap Vale Aquí tenemos otro aquí Que me está mirando desde lejos Pero no me fío un pelo Así que vamos a poner Amigo mío Lion Soul YouTube Amigo mío Vale, ahí Ahora sí que va bien el servidor ¿Ves? Cuando va bien el servidor Realmente podemos jugar bien el PvP Uy Que se me está liando el ratón Vale, venga Vale, ahí está Por favor Necesito conseguir esa espada Quiero que me la des Y quiero que me la des Ya Amigo Vas a morirte por favor Te vas a morir por favor amigo Oh ¿Viste eso? ¿Qué ha pasado tío? What the fuck Tiró la espada Le dio a la Q el tío Madre mía Por favor chicos Muy bien Esta partida tiene muy buena pinta Vale El señor Sigue estando ahí el señor No se ha movido de verdad Ahora sí que te he dado eh Lol Vaya leche que se ha metido Vale, vamos a ver Si podemos matarle Con esa vida que tenía Porque quedamos tres Espero que no me venga por atrás Oh Si Si le quedaba poca vida Efectivamente Por eso estaba ahí Vale Ya lo entiendo Vale Entonces solo queda un señor Y no sé dónde está Pero estoy muy contento Porque voy a ganar Espero Mi primera partida Holygamer Habla Hablo A ver A decir Hablo Mi primera partida ganada En este mapa Llamado Magic Vale Entonces ¿Dónde está el último? A ver Heart of Bendy Vale ¿Dónde está el último? Lo voy a preguntar Para que me den la ayudita Así que chicos Como sabéis Cuando Cuando subo estos vídeos Nuevo mapas Y lo digo Lo digo ahora Porque Quiero decirlo Porque siempre me gusta comentarlo Cuando Vale, ahí estaré subiendo Uy, es que le podría matar Una pena Me da una penita Penita, pena Penita, pena Cuando Suben nuevos mapas Por decirlo en este caso Son dos nuevos mapas Me gusta hacer esto De los retos de likes Para subir el siguiente vídeo El mismo día Entonces un día podéis tener Hasta tres, cuatro vídeos Dos, lo que sea Entonces hoy Vamos a poner un reto de likes De cinco mil likes Si llegamos a este vídeo De cinco mil likes Subiré automáticamente El siguiente mapa Ya sabéis que son dos nuevos Así que lo subiré automáticamente Entonces chicos Comentaros Que a mí los retos de likes Muchos youtubers Han subido últimamente vídeos Explicando que les parecen Los retos de likes Yo quería comentaros mi opinión Y es que me parecen bastante bien Pero cuando O sea, no siempre Porque obviamente Si no, no sabes Si el vídeo ha gustado o no Pero cuando digamos Tienes cosas especiales O propósitos especiales Como en este caso Es el mío De subir un vídeo extra ¿No? Vale, entonces vamos a asegurar La victoria chicos Porque el chico va bastante mal De en cuanto a armadura Y todo eso Uy Es agresivo, eh Entonces agresivo Pues yo el triple Vamos Espartaco Vámonos Que nos vamos Que te va Vale, le voy a intentar Tirar ¿Le podré tirar? No No Pues chicos Así que ya sabéis 5.000 likes Y se subirá El nuevo vídeo Del nuevo mapa De Sword En este caso Creo que este llama Magic Pues de otro se llama Sword Así que chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Espero que lo habéis disfrutado Como siempre Y nada Nos vemos en el siguiente Esto ha sido un placer Aquí nos despedimos Y hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao